... ... Celebramos en Leganés durante dos días el primer Congreso Nacional de Archivos Municipales. La verdad que es un congreso importantísimo para los ayuntamientos españoles y para el conjunto de las instituciones públicas. Y la verdad que ha sido sorprendente ver la amplísima participación. Hay más de 500 personas inscritas de ayuntamientos de toda España, de instituciones públicas de toda España, de universidades, de diputaciones... ...también de alguna comunidad autónoma. Y la verdad que se pone de manifiesto el interés que hay por poner a disposición del conjunto de los ciudadanos todo el patrimonio acumulado en los ayuntamientos a lo largo de centenares de años. La revolución digital es un reto para toda la sociedad, pero desde luego también, y no pequeño, para las administraciones públicas y especialmente para las administraciones locales. Las administraciones locales son las más cercanas al ciudadano. Son las más valoradas, pero también son las más exigidas. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo para estar a la altura de los tiempos. Va a cambiar muchísimo todo, la administración no la vamos a conocer, llevamos ya 20 años de cambio, pero realmente la aceleración viene ahora y es cuando vamos a ver la diferencia. Hay muchos servicios nuevos, muchas plataformas, muchos proveedores con servicios muy interesantes. Nosotros empezamos muy pronto en materia de administración electrónica y claro, al disponer de documentos electrónicos teníamos un desafío. ¿Dónde los guardamos? Y fuimos de los primeros que implementaron una infraestructura de gestión documental para la gestión de documentos electrónicos. Sencillamente es porque empezamos pronto, porque teníamos una necesidad temprana. Me consta que todas y cada una de las entidades locales tienen vocación de que sus ciudadanos puedan acceder a la información, la transparencia, la participación ciudadana. Una vez más, si hay alguna administración que está especialmente diseñada para que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones es la administración local. A través de la página web del Ayuntamiento se puede disponer de toda esta información y de muchísimas fotografías y documentos históricos de la ciudad de Leganes desde el año 1585. Una de las líneas de trabajo del archivo es el desarrollo de un portal de difusión y de participación de los ciudadanos para que los ciudadanos sientan más cercano el archivo, puedan ver documentos de carácter histórico, de carácter patrimonial, puedan acceder, consultarlos, aportar sus propios documentos y esa es una otra línea de actuación del archivo. Somos uno de los primeros ayuntamientos de España en hacer este trabajo, de digitalizar todo el archivo municipal. Vamos a contribuir desde Leganes a que el conjunto de los ayuntamientos de España pongan a disposición de los ciudadanos todo el riquísimo patrimonio histórico que tiene nuestro país. Gracias por ver el video.